Para información de todas las personas que nos están viendo en este momento, como sabemos, el lunes pasado tuvimos, ya abrieron todo lo que fueron las ayudas para el gobierno, las aplicaciones para que todos los ciudadanos y residentes canadienses puedan aplicar a estas ayudas que el gobierno nos está dando, nos está brindando. Y tenemos a Patricia Orjuela, experta en finanzas, precisamente para hablar de este tema tan importante que todavía hay muchas dudas, a pesar de que el lunes abrieron todas las líneas para que las personas puedan llenar sus aplicaciones, veo que hay muchas preguntas y hay muchas dudas al respecto de cuál ayuda pueden aplicar, en cuál puedan encajar y cuánto es el dinero. Pero también sobre qué documentación están pidiendo por cada una de estas ayudas. Para ello, nuevamente, Patricia nos acompañó la semana pasada y hoy la tenemos nuevamente en vivo. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa de Dos en Línea TV. Buenas noches, Anita, y buenas noches a todas las personas que están viendo. También quiero contarte que estamos conectados en vivo desde mi Facebook, Patricia Orjuela Mendoza. Para las personas que nos quieren ver, porque hemos tenido, como todos lo saben, un tiempo en donde el Internet es nuestro mayor amigo, es nuestro mayor compañero, pero también se convierte en uno de nuestros mayores detractores a la hora de hacer conexiones como esta y de tener tanta información como la que se requiere en este tiempo. Pero gracias, Anita, por estar interesada en que la comunidad sepa acerca de lo que está pasando en Canadá y en poderles dar información, consejos, recomendaciones en medio de esta situación que estamos viviendo, que como tú dices, genera muchísima incertidumbre, genera muchísimas preguntas. He recibido una cantidad inmensa de llamadas, gracias a las personas que me dieron en tu programa la semana pasada, en vivo que hemos estado haciendo también a través de mi Facebook y de mi Instagram. Gracias, hasta donde el código les ha ayudado, pero pues bueno, aquí estamos. No sé, Anita, si quieres, me estás escuchando perfecto. Perfecto, te escucho. Hoy no te tenemos en videollamada porque como estamos hablando y estamos diciendo todos los, los, el Internet y algunas de las aplicaciones y programas que nosotros utilizamos se han visto, realmente se han caído y se han visto un poco por tanta, tanto uso. Me imagino que todo el mundo está en sus hogares utilizando el Internet, viendo Netflix y viendo todo esto. Y bueno, el Internet tiene que bajar de una u otra manera cuando no, las personas no utilizaban, por ejemplo, las videollamadas como las están utilizando ahora y pues a raíz de eso hemos tenido dificultades nosotros. Pero acá te tenemos por audio, Patricia. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y traernos esta información que es tan importante en estos momentos donde las personas realmente están nerviosas en la parte financiera. Cuéntanos, Pat, dime. Antes de seguir, Anita, quisiera saber y preguntarle a mis amigos de Facebook si te están escuchando así bien, porque veo que a mí me pueden estar escuchando, pero quiero saber para que la intercomunicación esté correcta. Un saludo a Emerson que está conectado, también a mi amigo Mauricio Abad, un abrazote. A Laura, también está conectada. Laura, buenas tardes. Y a todas las personas que se están conectando poco a poco, por favor, déjenme saber que ustedes se escuchan bien, Anita, para poder hacer de este programa algo más interesante. Como tú lo decías, Anita, esta semana se abrió, ya las personas pudieron empezar a aplicar por el beneficio que el gobierno les está dando para las personas que no calificaban para la intercomunicación. Perdón, Pati, amor, me están diciendo que a Patricia la están escuchando bajo. Me están diciendo que se escucha la voz de la invitada baja. A ver, Pati, ahora sí, sigue. Bueno, voy a tratar de poner mi mejor voz de trompeta para que me escuchen. Así que, bueno, les decía, el gobierno, como bien lo sabemos, esta semana salieron ya las personas que han podido empezar a aplicar para los beneficios del gobierno. Han habido muchísimas preguntas. Hoy traigo algunas de ellas para que las personas, que son las preguntas, digamos, más recurrentes que han habido. Creo que hemos entrado en una segunda etapa. La primera etapa era como expectativa, qué va a pasar, qué vamos a poder aplicar, si es tan cierto todo lo que ha venido diciendo el gobierno. O sencillamente hay más incertidumbres si iba a pasar o no iba a pasar. Esta semana ya nos hemos dado cuenta que efectivamente empezaron a pasar las cosas. Realmente empezaron a dar las ayudas para las personas que no calificaban para la unemployment insurance. Y es la primera pregunta que quiero traer a colación. Muchas personas que ya habían aplicado la unemployment insurance me llamaron y me dijeron, yo puedo aplicar a este beneficio de $2,000 que el gobierno está dando. Y yo les decía, pues mire, si usted ya aplicó la unemployment insurance, no. Sin embargo, la ley dice que si usted tiene mucho tiempo y no le ha llegado a esa unemployment insurance, usted puede aplicar en este tiempo mientras le llega la unemployment insurance. Pero lo que sí le tiene que quedar claro es que los dos, no le van a pagar los dos beneficios. Es decir, usted no va a tener derecho a recibir el unemployment insurance y el beneficio de los $2,000. Mucha gente me dice, ay, pero esto es injusto, es que a mí no me alcanza. No, claro, a ninguno nos va a alcanzar con la ayuda que nos están dando. Una ayuda no quiere decir que nos iban a reemplazar el salario. Así que no nos va a alcanzar, pero usted puede aplicar al uno o puede aplicar al otro. Es bueno que hayas tocado el tema de que muchas personas dicen no nos alcanza, pero algo tenemos que estar agradecidos y que por lo menos en este país nos están ayudando con $2,000. En muchas otras partes del mundo entero no les están ayudando con absolutamente nada y se está viendo cómo la gente está completamente estresada porque no tienen con qué comer. Literalmente no tienen dinero para ir a hacer sus compras. Entonces, es un punto también que me gustaría que las personas que estamos acá en Canadá seamos agradecidas también lo mucho o poco que el gobierno nos está dando. Es con el mayor de los gustos. A todos, mire, que la mayoría de personas de Canadá pueden recibir esos auxilios. Y también hoy los sacamos en la página del canal de Dos en Línea y es la cantidad de lugares de los food banks que abrieron aquí en Toronto y en el GTA. Y también pueden ir a esos lugares a que les den un poco de mercado. Puede que no sea la despensa a la cual están acostumbrados semanalmente, pero algo es y hay que agradecerlo, pienso yo. Claro que sí, Anita. Antes de esto, un saludo especial para María del Carmen Ramírez, que aunque está en Mendoza, en Argentina, nos está viendo y es una fiel seguidora tanto de tu canal como de mi página de internet. Muchas gracias, María del Carmen, un abracito. A Claudia de Francisco, a todas las personas que se están conectando, de verdad, un abrazo con todo mi corazón. Efectivamente, Anita, lo que te estás diciendo es súper importante y es una de las cosas que también pasó esta semana. Yo quiero decir que todos los días hay información nueva, todos los días está pasando algo nuevo en el país, está pasando algo nuevo en la provincia, en cada provincia. Así que hay que estar atentos a las noticias, porque el gobierno también se está dando cuenta que aunque han tomado medidas que son buenas, como tú lo dices, Anita, no van a ser suficientes en el momento de llevar las aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Hay personas que han querido honrar, me he encontrado, por ejemplo, esta semana, con que aunque si usted no puede pagar su renta, usted puede llegar a un acuerdo con su arrendatario. Muchos arrendatarios no quieren dar suras a otras personas y dicen, yo no sé usted cómo va a ser, pero me tiene que pagar la renta. Lo primero que les tengo, les debo decir, es ojalá todos entendamos que estamos en el mismo barco, que es un barco en el que todos estamos apretados, en el que no cabemos todos por las circunstancias, en que no hay trabajo, o sea, no hay trabajo porque no hemos podido salir a trabajar, muchos de nosotros. Pero sí es muy importante que si la persona definitivamente no te está diciendo, no, tiene que pagarme, usted tiene que pagarle, pues se va a ver muy apretado porque no va a tener con qué. Él no la puede echar de su vivienda, no la puede echar, pero esto no va a, no sabemos hasta cuándo vaya a continuar, entonces definitivamente es algo, no acuerdo al que ella tiene que llegar. Y si tiene que llegar a pagar, pues se va a ver en una situación, como tú dices, muy difícil. Por eso el gobierno esta semana ha sacado más dinero del que ya había presupuestado para alimentar los bancos de comida para que las personas también puedan recibir a través de los bancos de comida, pues una ayuda financiera en especie, que ya es bastante, que son los, o sea, el mercado que la gente necesita. Un punto, un punto que es bueno que la gente sepa es que esos food banks o bancos de comida no están pidiendo ninguna identificación, o sea, no importa el estatus que usted tenga, puede ir sin ningún temor, puede ir y le van a dar su marcadito. Lo único que le preguntan es su nombre y cuántos integrantes tiene en la familia. Así es, muy importante eso, Anita, porque creo que las personas más vulnerables son algunas como, por ejemplo, las que no pueden aplicar a ningún beneficio, como personas que todavía no tienen su estatus claro en Canadá, o personas como estudiantes internacionales. Incluso, Anita, me encontré esta semana con un caso que realmente me afectó mucho y es una familia de Colombia que vino de visita y está aquí y no se puede mover y se le acabó la plata. Entonces, cuando usted va de turismo a viajar, usted tiene una cantidad de dinero determinada para gastar, pero si ya no puede salir del país, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo van a poder comer y cómo van a poder vivir? Así que el gobierno ha levantado recursos, ha generado recursos, ha direccionado recursos para, como tú dices, bancos de comida que no te van a pedir ninguna clase de identificación, ni tu estatus, ni te van a preguntar nada. Eso creo que es una de las cosas más importantes que esta semana se habló. Un saludo para Karen, para Julián Salgado, que nos están viendo en este momento por mi fe. Ahora que estamos hablando de los food banks, hoy abrieron en la Cruz Roja, abrieron también ayudas para los seniors, las personas mayores de 70 años que no puedan, bueno, la idea es de que no salgan de sus hogares precisamente porque son las personas más expuestas a que agarren el virus. Entonces, les están pidiendo que se queden en sus casas y lo que pueden hacer es llamar a un número que también está en nuestra página de Facebook. Pusimos lo que es el número de teléfono al cual pueden llamar y si clasifican, ellos les pueden mandar, les llevan a domicilio también el mercado o la comida, la despensa. Así es, es muy importante que en este momento nos cuidemos mucho, tengamos cuidado de nosotros, pero por supuesto que se han abierto muchísimas ayudas, no solamente gubernamentales, sino de las entidades sin ánimo de lucro para que nos ayudemos y para ayudarlos unos a los otros. Nosotros hacíamos la recomendación hace una semana con Anita de que si usted, por ejemplo, quiere ayudar y en este momento hay bancos, usted va a hacer mercado y puede comprar una libra más de arroz, una libra más de papa, bueno, cualquier cosa que usted pueda dar para donar también a los bancos de comida, ellos también le reciben si usted quiere donar a ellos. Nosotros también desde nuestra organización Nuevo Amanecer Global estamos recibiendo ayudas y las estamos direccionando. Esta semana hemos llevado muchísimos mercados porque la idea de nosotros es poder bendecir y ayudar a más gente en este momento. Nosotros sacándose en línea también estamos recibiendo alimentos si ustedes quieren donar y precisamente se los vamos a dar a Patricia para que ellos puedan hacer sus mercados y puedan llevarlo a la gente que lo necesita. Yo en lo personal siempre estoy muy dispuesta a ir y colaborar y como decimos en Colombia, poner las manos también al fuego. En este momento no podemos, yo en lo personal no puedo exponerme a esta infección, pues a este virus, pero sí, por supuesto, estamos acá para ayudarnos y siempre les digo, y es real, está el canal completamente abierto para todas las personas que lo necesiten y si ustedes quieren venir y dejar mercado, nosotros lo recibimos y lo que hacemos es que se lo direccionamos a Patricia y ella sabe dónde los puede ir a llevar. Muchas gracias, Anita. Bueno, otra cosa que pasó muy buena esta semana es que las personas empezaron a aplicar el lunes, el gobierno de Canadá sacó como programas en donde fuera por meses de nacimiento, el lunes arrancaban enero, febrero, marzo, en el martes, abril, mayo y junio, y hoy miércoles correspondía julio, agosto y septiembre, mañana octubre, noviembre y diciembre. O sea, iban por cada tres meses colocando. Sin embargo, hubo personas que entraron de una, se registraron. Yo te voy a decir que se cargan más o menos las personas cinco minutos en aplicar. Digamos que si no somos canduchos con el internet, diez minutos. ¿Qué necesita usted tener a la mano? Su número de socia y le va a preguntar por una línea de los taxes del 2018. La línea 119 de los taxes del 2018. Si usted no ha presentado los taxes del 2018, o sea, los impuestos del 2018, tiene que llamar y ahí sí ya no puede aplicar en línea. Pero si usted, yo, si usted ya presentó sus impuestos, los puede colocar allí y sencillamente en más o menos diez minutos. Otra cosa súper importante es que si usted quiere tener, que le coloquen el dinero en su cuenta, tiene que tener su número, su tarjeta débito a la mano para poderle dar esa información para que se lo coloquen en su cuenta. De otra manera, se lo van a dirigir a, se lo van a mandar por cheque y va a llegar el correo de su casa, pero eso se va a demorar un poquito más. Pati, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la información que vimos la semana pasada y a la información que estamos dando el día de hoy. Han habido algunos cambios y te lo digo porque, bueno, los he escuchado, he tratado de leer bastante sobre el tema y desafortunadamente, pues uno da consejos de que, oye, pueden aplicar las personas, no sé, los estudiantes internacionales. Yo decía con mucha seguridad, no, porque lo hayamos hablado la semana pasada, pero ahora parece que sí. Entonces, han habido cambios, es lo que yo le explico a la gente, constantemente, diariamente han habido cambios. ¿Por qué? Porque el gobierno también está tratando de mejorar estas ayudas y está abriéndose a más personas. Anteriormente, los 2,000 dólares eran taxables y daban 1,800. Si no estoy mal, hoy en día dan los 2,000. Bueno, Anita, sí van a dar los 2,000 dólares. De hecho, están ya consignando, ya han consignado, que eso te iba a decir, la gente que ya aplicó el lunes, ya hoy está recibiendo casi, casi de inmediato, están recibiendo la ayuda. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Sí están dando los 2,000 dólares, pero tienen que entender que esos 2,000 dólares son taxados. El año entrante. O sea, no los hacen inmediatamente, sino el año entrante. Ajá. Cuando se presenta los impuestos, ahí va a ser reflejado posiblemente los 1,800, pero ahora va a recibir netos los 2,000 dólares. Sí, lo que tú dices, y eso sí quiero ser muy clara, el gobierno ha venido haciendo cambios todos los días. Y sí, pareciera que uno no está informado, pero la verdad es que el mismo ministro lo ha dicho todos los días o las veces que ha hablado. Ellos están tratando de ampliar la cobertura para las ayudas. Pero yo te quiero aclarar algo acerca de los estudiantes internacionales. Yo, en lo que he leído personalmente, y volví a leerla, porque un estudiante internacional me llamó y me preguntó, hay dos tipos de estudiantes internacionales. Hay unos estudiantes internacionales que ya estaban trabajando y estaban aplicando a la unemployment insurance. habían pagado, habían cotizado a la unemployment insurance, y ellos tienen derecho a ese unemployment porque fue algo que ellos ya pagaron. ¿Me entiendes? Ellos ya venían pagando al gobierno de Canadá por eso. Pero los estudiantes internacionales en general, es que pueden aplicar a los 2,000 dólares. O sea, el que ha trabajado, sí, pero el estudiante internacional que no ha trabajado, no puede aplicar. No puede aplicar. Lo que se creó este mes, porque es que a mí me crearon la duda, yo me puse a investigar, y no había salido el comunicado directamente del ministro, pero salió hoy, está firmado con el día 8 de abril del 2020, que es un comunicado en donde habla acerca de los cambios en el programa de trabajos de verano de Canadá. Y eso es otra situación diferente para los estudiantes que trabajan específicamente en el verano. Eso es diferente. Y es para que, o sea, muchos estudiantes, hay una cantidad, ustedes se imaginan, una cantidad inmensa. Yo, la verdad es que no me imaginé que tanta gente trabajara en el verano o se generaran tantos trabajos en el verano. Con este programa que el gobierno abrió el día de hoy, se espera cubrir 70,000 empleos. Y qué es esto, 70,000 empleos para jóvenes entre 15 y 30 años. Pero, ¿en qué consiste esta ayuda? Esta ayuda es para los empleadores, las empresas que van a contratar a estos muchachos. El gobierno les va a cubrir el 100% del salario de estos muchachos. Entonces, dice, hoy el primer ministro, Justin Trudeau, anunció cambios temporales en el programa de empleos de verano de Canadá que ayudarán a los empleadores a contratar personas de verano y a proporcionar a los jóvenes canadienses acceso a los trabajos que necesitan durante este tiempo. Este programa ayudará a crear hasta 70,000 empleos para jóvenes entre 15 y 30 años. Entonces, hay muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que dependen de esta ayuda de los jóvenes canadienses. Por ejemplo, muchas, muchísimas restaurantes, heladerías. Comidas rápidas. Comidas rápidas. Todo esto son atendidos por los muchachos que en el verano entran, hacen parte del trabajo. Entonces, en ese caso, el gobierno está dispuesto a subsidiar a estos empresarios para que les contraten a estos muchachos y les paguen el 100%. Esa es la ayuda que el día de hoy siempre les dan una ayuda. O sea, yo quiero decir, esto no es nuevo. Esta ayuda no es nueva. La ayuda siempre ha existido, pero es un subsidio que no es del 100% y esta vez va a ser del 100%. Siempre se tiene que aplicar para este auxilio hasta el 28 de febrero. Pero en este caso, y dadas las circunstancias, el gobierno volvió y logrió para que los empleadores, sobre todo pequeños empleadores que necesitan aplicar a este beneficio, lo puedan hacer. Estos cambios, por ejemplo, le van a ayudar mucho a que la economía otra vez se dispare, otra vez como que reaccione. Porque, Anita, yo creo que muchos ya habíamos experimentado el entrar, el aplicar, el darnos cuenta de que el gobierno se está cumpliendo, pero estamos entrando a otra etapa. Y es una etapa en donde yo llamo concientización. La primera fue sorpresa, o sea, oh, ¿qué está pasando? Nos encerraron, muchos hasta lo hemos visto, digamos, bueno, porque hemos tenido tiempo para hacer cosas que normalmente no tenemos tiempo de hacer. Pero hay otras personas que ya están, y el trabajo, mucha gente que ha estado trabajando en casa, que no, digamos, no ha sido tan afectada. Pero hoy por hoy ya existen dos problemas grandes en la ciudad que se están viendo reflejados y que están reflejándose de una manera también con un impacto muy grande. Primero, eso no lo voy a tocar porque no es mi área, pero el gran problema que el gobierno está teniendo con los casos de abuso doméstico o problemas familiares que se está generando por tanto encierro. Entonces, y problemas mentales. Entonces, esto genera también un gasto adicional para que las provincias y el gobierno federal tengan que sacar dinero como lo han tenido que hacer para ampliar los shelters, por ejemplo, porque no pueden tener sino hasta cierta cantidad a causa de que no haya muchas personas en un shelter. Pero sí se está viendo que está creciendo el número de necesidad en este caso. para las ayudas para psicólogos, personas que necesitan ser soportadas psicológicamente por el encierro. Entonces, sí hay muchas cosas que también están viniendo a raíz, muchos otros problemas colaterales que se están presentando a raíz de la situación que estamos viviendo. Por otro lado, y muy importante también, es la etapa de concientización de que de verdad no nos está alcanzando el dinero. Ya, si bien es cierto que están las ayudas del banco, en donde usted ya no está pagando morgue, yo no sé cuántos de ustedes ya esta semana ya no les cobraron la hipoteca, o que de pronto hay una conciliación con su arrendatario para que le paguen con cuotas apenas más o menos dinero, pues hay gastos que usted sí sigue teniendo, como los gastos de los seguros. Por ejemplo, los seguros del carro no han hecho ninguna concesión. Eso es un tema que quiero que hablemos más adelante, porque es muy interesante también de saber cómo la persona que tiene el carro y lo tiene parqueado, hay algunas aseguradoras que no están cobrando ese seguro, ¿no? Anita, eso es algo que es un derecho que siempre tenemos. Si usted tiene su carro, por ejemplo, si usted sabe que se va a ir un mes para Colombia, un mes para su país, o usted este mes no está saliendo porque es que no está trabajando y no está saliendo, o tiene dos carros en su casa y solamente necesita utilizar uno, usted puede llamar y lo que hace la compañía de seguros es que no le cobra sino un monto muy pequeño que se llama Comprehensive, bueno, exactamente no me acuerdo el nombre, pero es un nombre, solamente le cubre que si hay un incendio o vandalismo en el carro, se lo, se lo, le cobran un mínimo. Y, Pati, una pregunta, perdón, ¿todas las aseguradoras hacen eso o algunas no? La verdad tengo que decirte que, no te puedo decir si todas, pero la mayoría de las aseguradoras con las que yo he hablado esta semana, porque me hice la tarea de llamar a unos cuantos amigos que tengo en el área, tú sabes, no es mi área los seguros de carros, pero sin embargo tengo amigos y partners con los que compartimos, nos referimos clientes, ellos lo hacen. Mi propia aseguradora que yo llamé también y puse uno de los carros estacionados, porque sencillamente no lo estamos utilizando, también lo, también me dio la opción. Entonces, sí, es mejor llamar y preguntar. Sí, bueno. Pati, tengo algunas preguntas en este momento, ¿quieres que te las formule? Por favor, Dani. Ok, tenemos a Esther, Esther nos acompañó la semana pasada y ella nos estaba, ella expuso el tema, la pregunta sobre, ella tiene una hija y estaba trabajando y quería irse para la casa, pero el patrón no le estaba dando lay off. No sé si te acuerdas de la pregunta que ella había formulado la semana pasada. Entonces, hoy dice, tengo una pregunta, Anita, ¿sabes que pedí el favor que me dieran días para estar en casa porque no tengo quien me cuide la niña? Y me dijeron que no, porque nosotros los que estamos trabajando con comida tenemos, tenemos darle gratis para la verdad. Yo no puedo poner en riesgo la vida de mi hija y de mi familia. Y aún le dije al manager que me dé unos días porque no me siento bien y dijo que no. Hoy tuve una crisis de estornudar y la verdad, me fui al hospital y solo me dijeron que tenía que estar aislada tres días y si seguía mal, pues regresara. Pero yo no quiero seguir trabajando así. Y mi hija está sola en la casa con sus hermanos, un niño de 14 años y él no es responsable de su hermana. Y pues quisiera saber qué me recomiendan. No, eso sí es como muy difícil darse una opinión acerca de exactamente qué deberías hacer. Pero lo que sí te digo es que antes de la ley de ayuda de los 2,000 dólares, posiblemente si tú renuncias tú no aplicarías a la Unemployment Insurance porque pues no te han dado layoff. Pero lo que sí es cierto es que dentro de las regulaciones que el gobierno puso es que si las personas no pueden cuidar a sus hijos porque no hay escuelas ni jardines infantiles, entonces pueden aplicar al auxilio de los 2,000 dólares. Tengo otra pregunta. Dice, Angélica nos pregunta, si me cancelaron mis clases, no he tenido clases. Ella es profesora de clases a niños especiales. Dice, chicos especiales con organización, ¿puedo aplicar aunque haya recibido algo de entrada en otro negocio? O sea, ¿entiendes la pregunta? Sí, entiendo la pregunta. Y la ley también dice que si usted no está recibiendo dinero, usted puede aplicar al auxilio del beneficio. Si usted cree que a veces no tiene ingresos por ningún otro lado. Pero pues habría que ver, a veces preferiría que ya me llamara para hacerle algunas preguntas para ver, pero en sí, digamos, en el marco de lo que dice la ley, si usted está recibiendo dinero, usted no tendría derecho a aplicar al beneficio. Pero mira, ahí se me ocurre a mí la otra pregunta. O sea, ella tiene en este caso dos trabajos. En uno le cancelan precisamente por el COVID-19 y en el otro sigue trabajando. Entonces, el sueldo ya se le está partiendo a la mitad. ¿Ella pudiera aplicar a esos 2,000 dólares? Porque está recibiendo por un lado, pero por el otro no está recibiendo. Anita, sí, pero no. Tengo el caso de una señora que tenía 3 trabajos. Ahorita solo tiene uno. Ella no aplica ni al unemployment ni al beneficio. Porque sencillamente sí está recibiendo trabajo. Esta ayuda es para alguien que no tiene. No es para completar lo que nos hace falta, sino para los que nos quedamos sin nada. O los que se quedaron sin nada. Ya, ya te entiendo, sí. Perfecto. Entonces, creo que Angelica tiene... No, espérame un segundo, Anita. Yo saludo por aquí al Karine, que me está mandando un saludito. Hola, Karine, a Juan Pablo López, que también nos está viendo. A María Malásquez, un abrazo. Muchas gracias por estar ahí conectado. Dime, Anita. No, estaba leyendo. Esther dice, ok, gracias. Lo que quería saber era que si era elegible para aplicar el beneficio de los 2,000 dólares, al menos así la compañía me ofrece guardería gratis y eso me afectaría. Porque tienen también guardería, pero ella no quiere llevar a la hija porque no puede arriesgar a la hija y a la familia. Es que yo entiendo a Esther, o sea, es todo un círculo. No es solamente el... Eso es un círculo y se afecta una parte y desafortunadamente se van afectando todas las partes del círculo. Entonces, sí, es más complicadito ese tema. Tiene más profundidad. Vamos a hablar acerca del tema porque el problema, Anita, es que en sí, yo te puedo decir lo que la ley dice. Y hoy yo estoy realmente impresionada de lo fácil que fue aplicar y de lo fácil que es recibir el dinero. Así que prácticamente que yo te podría decir, sí, la gente sí puede trabajar y sí puede hacerlo. No sé qué implicaciones tiene cuando usted coloca su social allí y va a recibir el dinero, si después va a haber algunas implicaciones para las personas que sí estaban recibiendo, ¿no? Pero igual yo te digo lo que la ley dice, ¿no? O sea, también está en la decisión de cada persona. De cada persona, sí. O sea, hacer las cosas... Yo te digo que no es para completarlo porque realmente con dos mil dólares la gente tampoco... La gente que no está recibiendo nada tampoco está podiendo resolver mucho. Pero es una ayuda y como tú dices, pues gracias a Dios. Es una tremenda bendición tener algo al no tener nada. Hay países en los que la gente no está recibiendo un solo peso. Pero y también no es de comparación porque hay países que le están pagando el 100% de su sueldo por estar a la gente en su casa y cuidarse. O sea, no es cuestión de comparar, pero sí de agradecer lo que... Como tú dices, lo que nosotros tenemos. Pero la ley está creada para ayudar al que no tiene nada. Esa fue la motivación del gobierno. Ya te entiendo. Patty, si vamos un minuto al tema de... En estos días se estaban preguntando, si no estoy mal, fue hoy o ayer. Estaban preguntando sobre las personas del ODSP y los que reciben la ayuda del gobierno. La semana pasada habíamos dicho de que no recibían ningún extra. ¿Sigue todavía igual o sí van a recibir algún extra estas personas? No, las personas que ya reciben, de hecho, el welfare o que están recibiendo el welfare y que continúan ahí, esto es lo que están recibiendo. Ellas, digamos, de una u otra manera nos están viendo afectadas. Ya, ok. Pero estas personas que reciben ayuda del gobierno, esas personas no pueden trabajar, ¿cierto? No deben de trabajar. Pues si están en la ayuda del gobierno no deben estar trabajando porque la ayuda del gobierno es para las personas que no tienen un ingreso, entonces el gobierno tiene un auxilio, un beneficio para ellos, ¿no? No, sino que esa fue parte de la pregunta porque si no soy mala persona, estaba trabajando. Cuando le pregunté, pero tú lo, 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 ¿cómo se dice? ¿Se lo dices al trabajador social? Le dijo, no, le dije yo, ok, entonces, o sea, no puede, no hay forma de cómo, de cómo pelearlo. O sea, que le presten una ayuda a esa. Otra cosa, Ramita, algo que es súper menos que también es importante decir es que esa ayuda que el gobierno está dando es solamente por cuatro meses, ¿no? Y entonces estos cuatro meses posiblemente usted tenga que ajustar gastos porque esperamos que ya en cuatro meses la economía arranque. Sin embargo, pues es muy poco probable que eso pase, ¿no? Que arranque con la fuerza que debió haber arrancado desde el principio, ¿no? Por eso, por eso, algunas de las recomendaciones que yo hoy traigo y que quiero que la gente también tome en cuenta, no se trata solamente de pensar en cómo saco provecho económico de esto, sino qué puedo hacer. Mire, por ejemplo, este fin de semana se están tomando medidas, por lo menos en la provincia de Ontario Fuertes. Hoy el señor Ford nos dice que este fin de semana van a estar cerrados todos aquellos negocios que se han considerado esenciales. Supermercados, ciertos tiendas, ya dijeron, no vamos a abrir, le vamos a dar día de descanso a todas, a todas esas personas que han estado trabajando también, ellos le han llamado también héroes, los que están afuera, los que están entregando paquetes, los que están haciendo delivery, las personas que están en restaurantes haciendo y preparando para los que se vienen y compren y se llevan. Muchos de esos negocios tienen que estar cerrados este fin de semana. Entonces, algo que es supremamente importante es que la gente también tome un momentico de calma y piense que necesita organización en sus presupuestos, organización en sus gastos, organización en sus papeles. Ese tiempo, por lo menos calmar este tiempo, no solamente dedicado a ver Netflix, no solamente dedicado a ver todas estas películas, sino también tiempo de que usted, hoy me llamó un cliente y me pareció muy lindo lo que me dijo, me dijo, mira, tengo que hacer una cancelación de un seguro de disability y no puedo pagarlo porque ya me senté y miré todo mi extracto como tú dijiste y me di cuenta de que definitivamente con dos mil dólares yo no puedo levantar a mis dos hijos y a mi esposa y en la renta. Y tiene toda la razón. Entonces, pero ¿qué hizo? Me dijo, mire, y me di cuenta que en mi extracto está esto, que en mi extracto está esto, cosas que nunca se había dado cuenta. Dice, no te habías dado cuenta, me dijo, no, no tenía ni idea. Entonces, es un tiempo en el que uno tiene que tomar control, llevarlas, mirar sencillamente cómo están las cosas y poder organizarse para que no importa lo que ven, venga, usted ya sabe lo que se está gastando. Usted ya sabe cuánto cuesta su seguro. Es que a mí me interesa, hay gente de personas que ni siquiera saben cuánto les cuesta su seguro, cuánto está pagando por luz, agua, teléfono, etcétera. O sea, haga un y así usted va a saber qué puede gastar y qué no puede gastar. La ayuda solo son cuatro meses. O sea, cuatro meses son muy poquito tiempo. Si esto se alarga, pues vamos a tener muchos problemas. Otra medida, Anita, que esta semana salió, y quiero llevarla a que la gente, mucha gente no lo sabe, pero es súper importante. La tasa de interés, ya el gobierno de Canadá la había bajado la semana pasada, pero me encontré hoy investigando y mirando qué nuevo hay. Es que muchas tarjetas de crédito y líneas de crédito han bajado su tasa de interés. O sea, ofrecieron de tasas de interés del $19.99 al 9% y al 10% los intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted puede pagar un poquito más, entonces ya no va a pagar intereses, sino va a pagar más a capital. Esto sobre todo para las personas que están trabajando. Bueno, si las personas están trabajando, usted puede abonar más a su capital. Usted puede poner un poco más de dinero a su capital. Si usted no paga el mínimo, sino puede poner un poco más, pues mucho mejor porque va a pagar menos intereses y va a poder poner más plata a capital. También quería, ahora que nombres el comunicado que dio Ford, tengo entendido que los lunes y los viernes los supermercados, algún, no sé si todos, pero algunos supermercados van a cerrar. Este fin de semana. ¿Sólo este fin de semana? ¿Sólo este viernes y este lunes? Sí, señor. ¿De resto van a continuar normal? Él habló de este fin de semana. El viernes santo y el lunes de Pascua. Pensé que ya iban a ser todos los lunes y los viernes porque sí, también volvemos a lo mismo, hay muchas noticias o de pronto información errada o información pues que no está, por ejemplo, usted de la Cruz Roja, ayer escuché que estaban diciendo que no era real, hoy me pasan la nota, la noticia y digo, por favor, confirmémoslo antes de sacarlo pues por el canal y precisamente le escriben directamente a la Cruz Roja y dicen, no, es real, entonces bueno, sí lo sacamos, pero entonces hay muchos de que sí son reales, pero la gente dice que no son reales, entonces uno no sabe ya ni si dar la noticia, no dar la noticia, si informar, no informar, porque imagínate. Yo creo que muy bien lo que yo he dicho es ir a la fuente, nosotros tenemos que ir a la fuente para saber, yo le he recomendado a la gente, escucha al primer ministro, si usted no sabe mucho inglés, después léalo, tradúzcalo si es necesario, su discurso siempre está después de que él ha hablado, ponen su discurso allí escrito, tradúzcalo, igual con el primer de Ontario, con eso así, usted puede saber cuál es la información real, porque es que, Anita, han salido muchas, mire, hoy me salió alguien diciéndome que estaba prohibido que dos personas fueran en un mismo carro, así fueran de la misma familia. Eso me lo dijeron a mí la semana pasada y yo les comenté en un grupo y me dijeron que no era real, pero hasta con ticketito me mandaron la foto de un ticket, me dijeron, es tan real que, mire, hasta a un amigo le pusieron un ticket y no sé qué, y uno que dice, bueno, yo lo voy a informar por si de pronto es real, pues para que uno esté pendiente, pero resulta que si no es real, pues que uno... No, yo estoy preguntando cuáles fueron y lo que usted no puede, y yo también vi un ticket, unos par de tickets que se pusieron en mis cizagas, cuando las personas están yendo o están parqueando en parqueaderos públicos de parques, colegios, cualquier parqueadero público, ahí usted puede recibir un ticket. Segundo, si usted está yendo, por ejemplo, a parques que están cerrados, que no tienen el permiso y usted va al parque con su perrito y estaba cerrado y usted se pasó por debajo, tiene su ticket. Pero si usted va, si van más de cinco personas, que están reunidas en más de cinco personas que no son de la familia, o sea, que no viven juntas, usted puede tener su ticket. Pero si usted va caminando, mire, yo me busqué noticias por aquí, noticias por allá, en ninguna parte aparece eso. Hay muchas noticias que la gente no entiende, o entiende mal, y las colocan como ciertas, ¿no? Es mejor ir a la... A la fuente. A la fuente, ajá. Tengo una pregunta. Mónica Martí nos pregunta. Anita, yo tengo una pregunta. El beneficio de los 2,000 mensuales, de los 2,000 dólares mensuales, por más o menos cuatro meses, pero si solo dejas de trabajar 14 días y regresas a tu trabajo, ¿qué pasa con ese beneficio? Te lo suspenden, no eres elegible, y esos 14 días, pues, que ella no trabajó, ¿se lo pagan o no se lo pagan? Efectivamente, si ya la persona regresa a trabajar, no es elegible para ese beneficio. Y esos 14 días se perdieron. Sí, yo creería que sí, aunque dice que si más de 14 días dejaste de trabajar y puedes aplicar, pero serían más de 14 días. Sí, porque tengo entendido yo que son 14 días que uno deja de trabajar, aplica, y ya le empiezan a... pero si ella regresó a los 14 días, imagínate, ¿qué pasó con esos 14 días? O sea, yo creería que... bueno, no sé, mentiras. Se perdió. Se perdió. Bueno. Ok, entonces, ¿con cuál otro quieres continuar? ¿Con cuál otra de las ayudas? No sé si hay alguna otra pregunta, Anita, que tengas. No, por ahora, por acá, no. No sé si tú tengas allá. No, las personas que me están mirando, muchas gracias, pero no sé si tengan alguna pregunta. Como te decía, creo que lo más importante esta semana tiene que ver con los... o que sale justamente hoy, pero que ya también haya sido anunciada, es la ayuda que le están dando a los estudiantes que trabajan en el verano, y esto era una pregunta muy grande, y es una pregunta que todos estamos haciendo, porque para todos sabemos que el verano es una de las estaciones que más dinero traen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos muchachos que salen ahora de las universidades y de los colegios que va a pasar? Entonces, bueno, ya la buena noticia es que los empleadores van a tener una ayuda del 100% y esto va a agilizar la economía en el país. Pati, ¿sabes? Sí se me ocurre ahorita una pregunta. Hay una, me la hicieron en estos días precisamente, y es una persona tiene una compañía de limpieza. Esta compañía es una compañía pequeña, es de la pareja y la pareja ahí la trabaja, no es una compañía grande. La compañía deja de trabajar, dejan, precisamente por el COVID, dejan de trabajar, pero ¿qué pasa? En el momento que ellos hacen los taxes, hacen los taxes como compañía, más no como personas. Entonces, ¿en ese caso pudieran aplicar ellos? Claro que sí. ¿Y cómo aplicarían? Como personas naturales, porque aunque ellos no hagan los impuestos, de todas formas, todas, todos tenemos, así que digamos, corporación, tendríamos que haber presentado como empleados, la, con las de la corporación por taxes, como taxes personales. Pero como quiera que sea, si no los presentaron, tienen que llamar, entonces no tendrían que, no tendrían que, no lo pueden hacer online, pero sí lo pueden hacer. Llamando por el teléfono. Ya. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno, otra, ¿no tienes otra pregunta? No, no tengo más preguntas por el momento. No tengo, no tengo, ¿no tengo que decir? Bueno, ya me estaba diciendo aquí mi director que ya son las 8 y 22, así que creo que nos queda 10 minutos para, no sé, cualquier otra pregunta que tengan nuestros, nuestros oyentes, nuestros, nuestros, nuestros que nos están viendo y nos están escuchando por el canal hoy. Bueno, yo quiero recordarles a las personas, volver a decirles a las personas que la asistencia financiera que el gobierno nos está dando para las personas y para los, y para las empresas es algo que definitivamente está abierto para todo el mundo, que usted pueda aplicar desde ya, que cada, ah, otra cosa súper importante es que cada mes, cada mes usted tiene que revisar, tiene que volver a aplicar porque el gobierno no va a saber si usted necesita por otro mes o solamente lo necesitó por un mes, ¿sí? Porque puede ser que, por ejemplo, esperaríamos que ya en un mes no necesitáramos el, el, el auxilio, sino que pudiéramos salir a trabajar otra vez, que se abran de nuevo los, los, eh, las, las, por ejemplo, la construcción, entonces ya no necesitaríamos aplicar. Pero definitivamente si la persona necesita, pues lo puede hacer, eh, definitivamente y cada mes va a tener que volver a aplicar. Ok, perfecto. Eh, Patty, eh, antes de irnos, quiero también, eh, hacer un llamado. Eh, nosotros estamos llevando una campaña también, eh, estamos pidiéndole colaboración a la gente para que donen lo que son los tapabocas o las máscaras, eh, de protección para los enfermeros. Hay una clínica que ellos ayudan más a lo que es las, eh, personas desde la tercera edad y en este momento no tienen tapabocas. Entonces, eh, nos pidieron ayuda para hacer este llamado porque están muy nerviosos de que puedan, eh, por supuesto, eh, tener el virus, ¿no? Contagiarse con el, con el coronavirus o con el COVID-19 y están pidiendo la ayuda de las personas, cualquiera, si sea una cajita de tapabocas, lo que ustedes puedan donar, por favor. Es muy importante, son tres, trescientos enfermeros, entre enfermeros y enfermeras, que trabajan en esta clínica y les están dando de dotación cuatro tapabocas para el mes. No, sí, sí, definitivamente. Y en caso de que las personas quieran donar, ¿se los llevan a ti, Anika? Sí, me los pueden traer porque acá es donde vamos a, me los traen, nosotros los recogemos acá en el edificio, no hay ningún problema, los dejamos tal cual, eh, guardados y así mismo se los entregamos a la, a la clínica, eh, que nos pidió, pues, la ayuda. Lo que pasa es que no queremos decir el nombre porque, eh, pero igual se van a hacer todo lo que es las fotos y grabaciones en el momento que se está haciendo la entrega de estos tapabocas. Importante, trescientos enfermeros en esta clínica y solo les dieron cuatro tapabocas por persona. Están desesperados, muy nerviosos, a punto de que quieren renunciar porque se están exponiendo muchísimo ellos y sus familias. Por supuesto, Anika. La situación que tiene Esther, de que no puede irse para la casa y no puede renunciar porque entonces no puede, no puede aplicar a los dos mil dólares y sin embargo ya está estornudando y está nerviosa y la hija, eso, volvemos a lo mismo, esto es un círculo donde, donde hay más de fondo que... Que es cierto. Anika, una cosa me están preguntando, me están haciendo una pregunta aquí que es muy importante y es acerca del Child Tax Benefit. Les recuerdo que el gobierno de Canadá incrementó el Child Tax Benefit hasta trescientos dólares por niño y que eso más o menos va a ser, dependiendo, los niños pues va a ser hasta trescientos cincuenta, trescientos dólares, aproximado a cincocientos cincuenta más que lo que reciben Navidad por familia. Este pago va a ser a partir de mayo y para los niños con necesidades especiales va a ser un poco más, va a ser cincuenta dólares más y muy importante, dice que Karine me está preguntando que si el dinero para los niños va a tener que pagar impuestos. Claro que no, esos beneficios que reciben el Child Tax Benefit no pagan impuestos, solamente vamos a tener que pagar impuestos por lo que recibimos por la ayuda del auxilio, auxilio económico, el plan económico del gobierno. Yo te hago una pregunta, con esos trescientos dólares es por niño. Sí, señor. ¿Y qué edades estamos hablando? ¿Hasta los dieciocho años? Dieciséis. ¿Hasta los dieciséis años? O sea, desde recién nacidos hasta los dieciséis años pueden aplicar por los niños y les dan hasta trescientos dólares al mes. Incrementaron. Recuerda que el Child Tax Benefit es para las personas que reciben menos ingresos en Canadá y que tienen niños menores de edad. Es para las que tienen menos ingresos en Canadá, ¿no? Ok, ok, ok. En general siempre lo reciben, pero esta vez les aumentaron un poco más. Perfecto. ¿Quieres agregar algo más, Patricia? Sí. Darles las gracias a las personas que han estado conectadas el día de hoy. Darles las gracias especialmente a las personas que también se unieron. Anita, hace ocho días estuvimos hablando del programa que nosotros manejamos en Colombia, en Armenia, en Colombia, con las familias de bajos recursos que estuvimos, que estamos dándoles un mercado cada quince días, algunas de ellas. Porque si nosotros la estamos viendo mal, como vemos Canadá, tienen muchísimas ayudas, gracias a Dios, tenemos muchísimas posibilidades. No tenemos tantas necesidades de comida, pero definitivamente sí vamos a tener un problema con las personas en los países, en nuestros países que no hay las mismas ayudas. Y quiero contarte, Anita, que hubo una persona que nos llamó y hizo la donación directamente a través de Nuevo Amanecer Global. Y esto fue muy bueno porque gracias a eso podemos asegurarle el mercado para otras familias en la próxima semana, porque ya habíamos hecho uno la semana pasada y ahora vamos a hacer otro cada quince días. Y de verdad, estos niños están súper agradecidos. Quienes quieran entrar a la página Fútbol 4 Live, allí van a ver las personas recibiendo los mercados. Y también si quieren donar, lo pueden hacer a través de la página de Internar o se pueden comunicar conmigo por Facebook. Me van a encontrar como Patricia Fuela Mendoza y allí yo les envío la información. Si quieren recibir un recibo de taxos en Canadá, esa donación sí tiene que ser netamente económica, porque pues obviamente ahorita no estamos pudiendo mandar nada a Colombia. Entonces, podemos mandar el envío del dinero y allí están las personas de muy buen corazón que van, coacen mercados, compran y le llevan a las personas con necesidad. Así que, Anita, de verdad que es un tiempo en donde yo creo que todos estamos creciendo mucho, estamos aprendiendo mucho, estamos... Vea, hay una cosa que también anda aquí esta semana en mi corazón, ya me aproveche este tiempo para llamar a las personas que ustedes pronto saben que están solas. Uno a veces cuando tiene su familia al lado, pues la disfruta, es un tiempo para... Bueno, nos tengo que darnos dentro, juguemos parquet, juguemos dominó, hagamos esto, hagamos una película juntas, pero hay personas que están solas. Entonces, llamémoslos, estemos pendientes, conectémonos con la gente. Es un momento que no solamente tiene que ver con lo que voy a comer o en qué me voy a gastar el dinero, sino también es un momento importante para compartir con los demás. Que me queda en el cintero, Anita, quisiera que tuviéramos la oportunidad de hacer un programa dirigido únicamente a buscar soluciones económicas en época de crisis. Darles una serie de cosas que he estado escribiendo mucho acerca del tema. Personalmente les digo, yo creo que es una reinvención para mí también como asesora financiera, porque muchas veces les he dicho y dado consejos a los clientes que en este momento tal vez no sea lo que apliquen. O sea, no es el momento para aplicar ciertas cosas en las que creo, y no es que les dije mal, pero es que nadie se espera una situación como esta. Entonces, es el momento de empezar a pagar más acelerada las deudas que usted puede. Y si no puede, por lo menos si las va a aplazar, que usted tenga ya claro cuántos van a seguir siendo sus gastos el resto de año. Porque si usted sabe cuánto va a ser el resto de año sus gastos sin que se le modifiquen, usted va a poder pagar sus deudas. Recuerde que el morguez le va a subir el precio. Recuerde que si usted está haciendo un acuerdo de pago con su empleado, con su arrendatario no quiere decir que usted no los va a pagar. Entonces, usted tiene que buscar el dinero de dónde va a salir. Y pues bueno, yo creo que es un tiempo para reinventarse y para ser organizado en sus ingresos, ¿no? Con lo poco o mucho que tenga. Ahora que tienes más tiempecito, ¿no? Las personas que están en casa pueden hacerlo, que no tienen que salir a trabajar, o de pronto pueden tener un poco más de tiempo extra que antes y qué mejor que saberlo utilizar. También han habido algunas páginas que sacaron muchos cursos online y también sería buenísimo. Estoy buscándolos bien. Si usted tiene alguna información sobre eso, le recomiendo por favor que me los pase para poder sacar varios links donde la gente pueda ingresar. Hay muchos también me pasaron en estos días unos links para audiolibros, para libros de lectura que son gratis. Entonces, también es bueno poder pasar todos estos datos para las personas que puedan aprovechar su tiempo en estos momentos y aprender más y tratar de aprovechar el tiempo. Y qué mejor, como tú lo dices, Patricia, que financieramente nos organicemos y miremos cómo están nuestras cuentas. Así es, Anita. Yo creo que es un buen momento para que realmente nosotros pongamos en orden todos los, todos nuestros, por ejemplo, nuestros papeles. Hace, yo creo que lo decía hace ocho días en este programa y es, qué bueno que usted coja y revise cada uno de los, ¿cómo se llama? Files de los archivos que usted tiene. Por ejemplo, que usted sepa dónde tiene su seguro de vida, si usted tiene un testamento, dónde está su testamento, su favor o los patrones. Mire, es buen tiempo para que usted llame a su asesor financiero, le pregunte. Yo he estado llamando a mis clientes, obviamente, pues no he podido saber, estaba con todos, con todas las llamadas, pero he estado llamando a los clientes, cómo está, qué necesita, pero organícese. Bien, y si usted ya no tiene un asesor financiero porque cambió, la persona cambió su profesión, porque se fue, lo que sea, búsquese uno de su confianza, obviamente, estoy para servirle, pero búsquese uno de su confianza para que lo guíe y lo asesore. Porque nosotros seguimos, yo sigo trabajando y ahorita, como usted dijo, yo estoy trabajando más en asesorar a la gente en lo que debe seguir. ¿Qué va a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? Y lo primero es coja su extracto y mire usted en qué se está gastando la plata para que pueda ajustar sus finanzas. Así mismo, ahorita que tú dices que se está trabajando más, nosotros también estamos trabajando cuatro veces más de lo que trabajábamos antes acá en el canal. Porque ha sido tanta la información y que queremos sacarla para beneficio de las personas, para que tengan ese conocimiento que estamos trabajando más. Ayer yo me dormí a las seis de la mañana y estuve siempre trabajando en el teléfono. A las seis de la mañana me vine a dormir, a las seis de la mañana dormí esta mañana y a las ocho otra vez estaba en pie porque tenía estos dos programas y acá estoy con ustedes, pero feliz de la vida porque todo esto le puede servir a cualquier persona. Esto es oro para las personas en este momento y vamos a seguir teniendo programas así el internet se caiga, así la señal no haya, así la imagen no salga, pero siempre queda algo, algo que le pueda servir a usted. Y recuerden que todos estos programas se suben después al canal de YouTube y no hay ninguna interrupción. Entonces nos puede ver después en el programa completo en YouTube por si le quedó alguna duda. Así es, Anita, así que muchísimas gracias. Todas las preguntas que tengan adicionales se las contestaré en un momentico cuando termine el programa. Y por favor compártelo si usted cree que hay gente que le puede interesar. Hay gente que a esta hora está conectada con otros programas, con otras actividades, pero posiblemente más adelante lo puedan ver y les pueda ayudar. Así es, Patricia, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Recuerden una oración siempre para ti, para todo el mundo, para el mundo entero y en especial para nuestro bello Ecuador que tanto nos necesita en este momento. Está viviendo cosas terribles en Ecuador y estamos con ellos de corazón. Estamos tratando de hacer ayudas también acá, de ver cómo podemos colaborar y en lo que necesiten ellos. Pues de una u otra manera estamos también de la mano con los líderes acá, con la señora Elvira Sánchez de Maliki también que nos sigue. Y bueno, mirando a ver qué podemos hacer. También a todo el mundo, recuerden siempre, siempre están en nuestro corazón. Todos podemos orar por todos nosotros y estar unidos y poder salir adelante de eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Patti, por tu tiempo. De verdad, para nosotros es un gran placer tenerte siempre en 12 Línea TV y más con toda la información que nos trae, que nos sirve tanto, tanto, tanto para toda esta crisis que estamos viviendo. Anita, muchas gracias a ti. Pues seguimos en contacto las dos y seguimos en contacto con este hermoso público que estamos creando a través de las redes. Gracias a las personas que están conectadas en mi Facebook Live. Espero que me sigan, que compartan este video para las personas que, todas las personas que seguramente lo necesitan y les puede ayudar. Una bendición para todos y nos vemos en la próxima, la próxima semana. Yo creo que nos vemos otra vez. Perfecto. Dale un abrazo gigante. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias y recuerden compartir este programa porque compartiendo los programas es que las personas pueden enterarse de muchos datos que no sabían, que tenían alguna duda y ahí es donde hacen clic y les pueden salvar la vida. Un abrazo gigante. Que estén muy bien, Patricia. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Tu Momento Vi con Belia Romo. Un abrazo, que estén muy bien. Exacto.